Calle del coronel Alfonso Beorlegui, ¿y este señor quién fue? Buah, uno de los mayores colaboradores de Mola. Calle Federico Mayo, ¿y este señor quién fue? Pues un militar que luego fue un colaborador de Franco y tuvo el cargo de director de vivienda. Andrés Gorricho. Era del patronato de Franco y luego era con tu estrofán vista claro. Y así hasta 20 calles nos encontramos solo en el barrio Pamplonés de la Chantrea. Nombres de colaboradores de Franco que siguen inmortalizados en pleno siglo XXI. Ya ves la diferencia que hay entre los vencedores o los vencidos, porque de ellos se han acordado. Y sin embargo de nuestros padres, pues ni Blas. Es la voz de la Asociación de Fusilados de Navarra, personas que perdieron familiares a manos de los que ahora dan nombre a estas calles. Es el caso de Dolores. A su padre lo fusilaron y aún hoy en día no saben dónde están sus restos. Y vinieron a casa, se lo llevaron y ya no hemos sabido nada de él. Están buscándolo en las cunetas como muchas familias aquí en Navarra. Exactamente, y nada. Y a usted Dolores, que estamos ahora mismo caminando por una calle que lleva el nombre de un franquista, ¿qué siente? Pues mucha rabia. Mucha rabia y mucha impotencia. El asesino cuesta nada que te cambien los nombres, porque hay mucha gente que le sigue doliendo. Un ejemplo de ello es Merche. Vive justo enfrente de esta placa, que día tras día le recuerda quienes asesinaron a sus familiares. Malos recuerdos. A mí me quitaron el padre y a mi marido también. Y ha tenido que aguantar vivir delante del nombre de un franquista. Y de otras que hay. O sea, que las quiten. Sí. Mucho dolor. No se olvida. Pero Merche no es la única vecina de la chantrea que quiere que estos nombres desaparezcan. No tienen por qué existir calles que exalten figuras de militares que combatieron contra la república. En el bando franquista me parece absolutamente inadecuado e insultante incluso. Yo creo que lo tenían que cambiar. Sí. Me gustaría. De hecho, sí. De hecho, me parece que hay algún movimiento de vecinos y así que quieren cambiar. Como hemos cambiado alguna vez, hemos quitado el yugo y las flechas y esas cosas que había por ahí. Pues precisamente el yugo y las flechas, símbolo de la falange, es lo que la Asociación de Fusilados nos muestra en otra calle de la chantrea. Seguimos viendo símbolos franquistas. Sí, sí, sí. Continuamente. En muchos sitios, además. En Pamplona los hay, en bastantes sitios. Aparte que son, que pasan un poco desapercibidos, porque mucha gente ya ni sabe, pasa por aquí y no sabe lo que significa. Mucha gente que no sabe ni lo que es, ni lo que significa, ni lo que ha significado. Apelan a la ley foral de símbolos y a la reciente ley de memoria histórica para que se retiren estas placas. Pues que también los nombres, nada más. Nada más. Que es bien poco, ¿no? No nos queda más que eso, aguantar. Es su manera de ir cerrando heridas. Gracias.